BOTROS Que son 400 $ ¿Cuanto quieres? Ya, ya, ya Tenemos para completar para las Playteens A ver, quito dinero yo, mira, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ya están, vamos por subiendo, ahí están, ya los vi, están ahí, están subiendo hacia ustedes, ustedes van, si le dan al 110 se los van a encontrar Ahí está, arriba, me disparo a otro lado izquierdo, estoy enflacando, muerto, bien web Muerto Ahí hay armaduras, güey Dale Encontré esto, por si le debí un vergo, no, nadie me ha parado Como la que quería comprar el Y está para allá, está pasando El lojón, tú El pitonón negro, no te acuerdas, ahí en Guadalajara, México Que te dijo, préstame, güey, tú nada más, güey, cómo no lo vas a llevar, yo me lo quiero llevar Te acabas de comprar esa mamá Yo compré un... ¿Qué, compré un ataque aéreo o qué? Compré ataque aéreo yo, si quieres compré yo iré mejor No, si la culata se hace culerísimo, Richie, que se vea que se la voy a poner, ¿o es? Se levanta, güey, bien feo, güey Como que los podemos agarrar en el puente, güey No, están... No, están en la izquierda Están en la tienda, sí, sí, sí Revivieron a alguien, güey No, están pidiendo cajita No, 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 no lo veo Ya cayó primero, güey Ya se compré todo el bounty, ya no más faltan sus camaradas, ahí está el otro ¿Qué? Jo, tranquilo ¿ gör qué? No, 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 no No, no... Atrás del bus Listo Todo Compró Un Procesión Airstriker Tuve, te eché, nada Ah, perra, te apuche Nada más que llama a un chingo La atención, todos voltean Perdón, Taya, pues La híbrida Para centrarlos Se agarraron ¿Se agarraron el bus? Sí, yo también Se agarraron 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 Buena, güey Replaca a este güey Oh dios, estamos aquí Vuelve Muy bien, cagada la misión Huey Ya, mueve Ah, mira, ya hay más placa Sí, sí, sí Se están peleando allá, mira Me voy a meter aquí Great mark, move up Dance on my list There, moving Vendor aquí, might have what you need Go in there Bueno, bueno, bueno Estamos muy en el centro, bueno No quieren que active esta de bounty o ya nadie Aben cayó, llega al fondo, güey Aguas con la gente que puede venir de fuera, güey Vienen de fuera Como decía Ramp Vámonos a pegarnos al círculo, ¿no? Está muy grande todavía ¿Qué? Gente, gente aquí Están reviviendo a alguien ahí Aquí está, aquí está, aquí está Se bajó Se bajó Mato, güey, está tirado en el piso, güey Pensé que era un vato muerto Fue unos sniper del fondo, güey Güey, 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 me estoy flackeando Dejame parar a la rampa, güey Déjame parar a la rampa, güey Ya lo maté, güey Ok, ok Ahí, güey, por mi Sí, 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 sí Ya sé, yo sé, yo sé De afuera, viene el de afuera, güey No, no Verga, alguien agarró mi own passive okey No Yo también, güey Yo también voy por chaleque Eso, güey, hay que esperarlos, güey Hay que tener paciencia, güey, tienen que llegar aquí De jerga, ¿dónde más hay cuerpos, güey? Balas, güey Ay, gracias, güey Toma, güey Acá cayó un vato, güey, cayó un vato acá atrás, cayó un vato acá atrás, cayó un vato acá atrás Necesitamos meternos aquí, güey Bien, yo lo vi, güey, me metió para allá Toma, por si quieres dinero Quiero ir allá atrás a comprarme el cell Vamos, vamos, vamos Estoy puxando, güey Te acompaño Ahí están, enfrente Aquí, gente aquí cerca, gente aquí cerca, güey Aquí en lo que les dije, güey Ahí llegaron, güey Otra Ahí están Sí, güey Sí, güey De aquí Aguante Abrieron Lo van a revivir ¿Crees que si le aviento el killstrike los mate ahí o no? Aguante rampa y no te acerques, mío No, pero voy a aventar el killstrike, güey No No Ores, sniper allá No está viendo Aguas, mía, porque está un camión abajo Y viene gente entrando de afuera, güey Estoy cargando Sí, pero hay que esperar a que salgan, güey Aguas, porque viene gente de atrás, güey De ahí, güey, veo gente aquí Gente aquí En la barra, güey Meto aquí contigo Sí Espérate, güey, ¿dónde cierra? Cuidado con los güey de atrás Estamos bien, güey Míralo, ahí están Un bato abajo de la torre Se va por atrás Aquí, aquí, aquí en las piernas, aquí En el verde, en el punto verde Ahí está, gíralo Lo bajaste Trae el chaleco roto Se está emplacando Ahí va Ahí va a su amigo Va para la antena Atrás, atrás, atrás Viene gente Tienes gente Viendo Atrás, chino Sí, güey, pero no nos vayan a... Mira, ahí va, güey Mira, güey, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está Aquí donde está el campo de tiros Están peleándose Mil uno Mil dos Todo me bajó, güey Ahí está pasando la barra Al camino Cúbreme, cúbreme Estoy cubriendo, estoy cubriendo Estoy cargando En el campo de tiro, güey Ese güey, cómo nos mató, güey Muy fácil Maté a uno de los del campo de tiro, güey Cerraron Sí, vente, vente, vente Vamos a cargarnos para acá Por fuera Yo traigo uno, güey Ya lo tiré Está uno aquí y otro acá, güey Y no se pegan los putos, güey Están metidos, güey Va a salir por aquí, güey Ya se me está acelerando la zona, güey Es uno vestido de ghost, güey Ahí está Ahí está Ahí está el otro güey Del lado izquierdo Me rellivo Me rellivo Ahí viene corriendo Arriba Lo bajé Ahí falta otro No, 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 falta otro Falta otro Falta otro Ahí falta el que está vestido de ghost, güey Que creo que yo es un hacker, güey Está a punto de mierda Para no te salgas Para que se vean, güey Y ya me salí, güey Date, crea Mate ese, el último Con la Que verga, güey Que así, güey Tenemos que aguantarla Aguantarla Y no andarnos moviendo tanto Ah, no sale el Richie El hacker descriptions Eh, je, je Je, je Je, je Je, je, je F.E.R.G.E.B.E. F.E.R.G.E.B.E.